Los puentes son estructuras que se elevan sobre los obstáculos del terreno y desafían la gravedad para conectarnos. Pero, ¿cómo se construye una estructura capaz de sostenerse en las alturas, mientras soporta el constante tráfico vehicular? Argus presenta Construcciones con luz verde Puentes Lo primero es construir las bases o cimentaciones, que pueden ser micropilotes, pilotes, pilas, zapatas o losas de cimentación, con concreto TREMI. Un producto diseñado para facilitar el proceso de colocación del puente, garantizar su durabilidad y permitir la correcta transmisión de las cargas al terreno. Luego se construyen las columnas y pilares con concreto de alta resistencia, que le da a las estructuras la capacidad de soportar y distribuir las cargas de las vigas y el tablero hacia sus cimientos. Las vigas pueden ser prefabricadas o construidas en el sitio con concreto autocompactante, un producto con alta fluidez que permite un mejor vaciado, mejorando la resistencia de las vigas. Por último, se construye el tablero con concreto multipropósito, un material capaz de soportar las más altas exigencias del tráfico pesado, creando una base firme y duradera que puede soportar otro tipo de rodaduras. Hoy existe como gran alternativa la instalación de dobelas prefabricadas con concreto avanzado, un material que gracias a su alto desempeño, mejora la eficiencia en el proceso constructivo. Es así como nuestros productos especializados te dan la seguridad y el respaldo de Argos en cada momento de la construcción y nos ofrecen el privilegio de estar presentes en muchas de las obras que te rodean. Argos. Luz verde.